Mr. Online Drums TV En el programa de hoy entrevistaremos a Javi Moreno, batería de efecto pasillo, aprovechando una parada en la gira de su grupo. Practicaremos rudimentos en la sección de laboratorio y técnica, como siempre de la mano de Lucas Jiménez. En el grupo del mes, diseccionaremos el tema Crazy The Seal. Y para terminar, nuestros amigos de Batacas.com nos traen una entrevista a Ruth Miller que pudieron hacer en el Festival de La Rioja. Coge tus baquetas y dale fuerte. No, 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 que era una manera de hablar, que a mí no, que a mí, que no. Comenzamos. Bueno amigos, bienvenidos a esta entrega, esta siguiente edición de Mr. Online Drums TV y nos encontramos en Valencia, en un hotel, con una visita de un gran amigo, batería, Javier Moreno, del grupo Efecto Pasillo. Y bueno, vamos a empezar un poco por el principio, como hay que hacer las cosas, quién es Javier Moreno, de Gran Canaria, sabemos, y cuál es tu formación, cómo te inicias en esto de la batería, háblanos un poco. Antes que nada, encantado de estar contigo, un placer participar en este programa, he visto la primera entrega y me ha encantado, o sea que ha sido tiempo que no vi un programa así bien interesante para los frikis de la batería, que me gusta este tipo de cosas, así que encantado de estar contigo. Bueno, yo empecé, como dices, en Gran Canaria, todo esto viene por la influencia de mi padre, mi padre es músico, se dedicaba, bueno, no es músico profesional, aunque lo fue de joven, pero luego, bueno, tiró su camino por otra parte, pero siempre hasta tocando en grupos y tal, en Las Palmas, y bueno, de ir a verle con mi madre y con mi familia, pues siempre me fijaba en la música y bueno, me surgió esa curiosidad por tocar algún instrumento, pero casualmente no fue la guitarra, porque era el guitarrista, sino lo que me gustó fue la batería. Y nada, un día le dije que quería aprender a tocar la batería, y bueno, me puso en contacto con la batería de su grupo, que era profesor particular, y empecé a dar clases con él. Estuve haciendo un montón de años en Las Palmas, cuando salía del colegio, los viernes por la tarde, me iba a clases, y con él estuve así durante siete años, estudiando con él. Luego empecé a estudiar mi carrera universitaria, y bueno, a partir de un poco del tema de los estudios, aunque seguía yo tocando en grupos y estudiando más por mi cuenta. Y cuando terminé la carrera, me vine a Madrid, estuve un par de años en la Escuela Creativa de Música en Madrid, con Yayo Morales, y bueno, y un poco a partir de ahí mi formación ha sido más autodidacta, cogiendo manuales, libros, y un poco pues tocando también, o sea, tocando con gente, con banda, yo creo que es un aprendizaje que no lo da en el estudio, sino un poco así ha sido mi formación. Y bueno, pues ahí está la cosa, Javier se inicia, empiezas haciendo garitos, como hemos empezado todos los baterías, un garito, otro, y bueno, y de repente surge ese efecto pasillo, que por cierto, ¿de dónde viene el nombre de efecto pasillo? Cuéntanos un poco. La verdad es que nunca nos ha hecho otra pregunta. Todo el sitio no lo hace. Es una chorrada, nosotros empezamos a ensayar en Las Palmas, en un local muy pequeñito, que apenas tenía ventilación, y bueno, cuando pasaban 45 minutos a una hora, teníamos que salir todos del local a fuera, porque nos moríamos del calor y de la asfixia, y fuera había un pasillo grande, donde bueno, ahí cogíamos aire, hablábamos un poco de las canciones, de los proyectos, de un poco de cómo iba surgiendo todo, y ese efecto que se creaba en ese pasillo, bueno, es el efecto pasillo. Tuvimos que elegirlo rápido, porque además me acuerdo que nos presentamos con un curso de banda, y no teníamos nombre, habíamos formado el grupo hace un mes, y teníamos un par de canciones, y nos pusimos presentar un curso de banda, pero no teníamos nombre, y entonces pues surgió así rápido, y lo dejamos así, efecto pasillo, y al final resultó que acabamos ganando ese concurso, con apenas un mes de formación, y a partir de ahí, pues, la verdad es que nos ha ido muy bien. Qué bueno, qué bueno. Empezáis, bueno, pues, lo que teníamos diciendo antes, nivel local, y luego aparece el productor, Trato La Torre, gran amigo además, y, bueno, productor de muchísimas bandas, y cantante solista, gran músico, cuéntanos ese salto, al salto ya profesional, donde en un momento dado tú te estás montando la batería, cargas tú en tu coche, lo haces como puedes, a ese salto ya donde llevas un equipo de producción, un backliner, háblanos un poco, sobre todo a las cámaras, a los seguidores de Mister Online Dance TV, sobre todo a los chavales que se inician, cómo es ese salto, y qué es lo que hay, ahí, en ese mundillo. Bueno, si quieres empiezo diciéndote la diferencia entre un nivel y otro, la verdad que a nivel profesional, o sea, dedicarte a tocar la batería como hobby, y luego cuando puedas hacer tu trabajo, es un cambio súper importante, y se nota, pues, la gente que te empieza a rodear, pues, todo el equipo que va detrás tuya, detrás de una gira, un montón de personas que, bueno, tú al final y al cabo solo te dedicas a tocar, y por luego hay un montón de gente de producción, pues todo eso es impresionante, ¿no? Siempre, bueno, yo siempre lo veía en la tele, o en la, en YouTube, veía la, cómo se hizo, o la gira detrás, y siempre uno soñaba con, con verse en ese punto, y ahora que, que me está pasando desde hace, un par de años, ya hemos hecho una gira el año pasado, con más de 100 conciertos en España, también hemos salido fuera, hemos estado en Suiza, y vamos, todo eso, pues, miras que se me muestra las pelas de punta, de pensarlo, Es muy emocionante, y es muy emocionante, sí, sobre todo por, por, por poder dedicarte a lo que a uno le gusta, yo, aparte de tocar la batería, soy economista, trabajé durante bastantes años en un hospital, en diferentes empresas, y siempre tenía como hobby, tocar la batería, hasta que un día, pues, vi que, que realmente podía tener posibilidad de, de dedicarme a esto, y aparte de todo eso, y, se hace realidad tu sueño, claro. Exactamente, entonces, en ese momento, pues, bueno, es un momento muy feliz, y, esperemos que duro para siempre, creo que sí, porque, estoy convencido de que esto es lo que me gusta, y, y aquí me quiero quedar, así que a todos los chavales que están empezando, pues, que crean mucho, yo siempre he dicho que, que lo más importante es creer en tu proyecto, es visualizarlo, sobre todo, yo siempre me imaginaba donde estoy ahora, y, y ahora me imagino cosas que, me imagino que dentro de 5 o 6 años, pues, ojalá esté allí, pero me las imagino, así que yo creo que si lo he conseguido imaginándomelo, ¿por qué no lo voy a conseguir? Claro, Si lo sigo imaginando ahora, por supuesto, no hay nada como creer en uno mismo, eso es la clave del éxito, o sea, hay que, hay que currárselo, hay que, hay que estudiar mucho, hay que, hay que trabajar, hay que, hay que estar muy centrado, y no, no dejas que, llevar por otro de roteros, lo que sea, pero, pero si uno cree en su proyecto, mira, a mí me ha pasado, y a mucha gente, artistas con los que he conocido, y desde hace tiempo, pues, les ha pasado exactamente igual, en el regalamiento es un mundo difícil, hay mucha gente buenísima, o sea, estamos acostumbrados a ver, bueno, músicos impresionantes, con una calidad tremenda, atláticos virtuosos, yo, yo me considero que, más o menos toco bien la batería, pero no me considero un virtuoso, un gran batería, pero bueno, veo otras baterías, de muchísimo mayor nivel que yo, que, a lo mejor no, no, no llegan a estar en este punto, a lo mejor no porque, no porque quieran, sino porque no pueden, o no les llega la oportunidad, es un mundo complicado, hace falta suerte, y tener, claro, sí, sí, totalmente, bueno, os habéis juntado ahí un grupo de gente, que hacéis buenas canciones, que eso también el público, en definitiva, es el que manda, es el que arrastra, a que el grupo coge ese volumen de éxito, y eso es, pues bueno, agradecer a todos los niveles, porque estás haciendo algo que te gusta, o sea, tocando la batería, tocando en grandes escenarios, conociendo gente, conociendo cultura, viajando, qué más se puede pedir, ¿no? Cuéntame un poco, Javier, así, qué es lo que tenéis para este 2014, cómo se prevé la gira de Efecto Pasillones 2014. Pues, mira, la gira de 2013, la acabamos en 2014, la acabamos hace un mes, pues, acabamos con un montón de conciertos, y acabamos en Gran Canaria, con dos conciertos súper importantes para nosotros, en la Auditorio de Fredo Grau, con todo nuestro público, que nos ha apoyado desde el principio, y bueno, sacamos un día, solo teníamos un día primero a la venta, se acabaron las entradas en el momento, tuvimos que sacar un segundo día, fueron dos días espectaculares, tuvimos, tuvimos de colaboración, vino con nosotros Leire, Lorejo Van Gogh, estuvo también Tato cuando está tocando un par de temas, Jorge, la bolita de Nerea, también Tinguaro, un rapero canario, y tal, bueno, fue muy emotivo, fue muy bonito, y bueno, ahí acabamos las ideas de 2013, y ahora, pues, empezamos 2014, con muchas ganas, ya se están cerrando fechas, sobre todo para verano, en España, yo creo que pronto ya publicaremos en nuestra web, pues, todas las fechas, esperamos hacer unos 45, 50 conciertos, en principio, luego, pues, quizás más, o menos, el año pasado también, esperábamos, al final, fueron casi 100, así que, si va también como el año pasado, pues, fenomenal, y sobre todo, lo más importante que tenemos parte de año, es nuestra incursión en Latinoamérica, está empezando a sonar allí, en nuestra casa, bueno, ya llevan sonando a nivel de YouTube, y de redes y tal, ya la gente nos está conociendo, pero ya, ahora se inicia una campaña ya de promoción, en condiciones, empezamos en México, en Colombia, en Venezuela, en algunos países, ya sonar en radio, en Radio Potente, y vamos para allá en abril, abril y mayo estaremos, nos trasladaremos a México, estaremos ahí viviendo un par de meses, haciendo mucha promoción, mucho trabajo, y haciendo también algunos conciertos, también en Latinoamérica, y luego volveremos a España, y giraremos por España, y todo eso, mientras tanto, componiendo nuevos temas, para nuestro nuevo álbum, que esperemos que salga a finales de este año, o principio de 2015, así que, sin parar, eso es, eso está genial, tener una previsión ahí, de cosas, de actividades, te da mucho potencial en creatividad, en todo, hay un apartado técnico, Javier, que a nosotros los baterías, es una cosa que, y para gente sobre todo, que nos suele preguntar, cuando estamos ahí en gira, acompañando artistas, es, hay un timing, como todo, en una gira, entonces tú llegas al hotel, te dicen a las 5 en el hall, te cogen una furgoneta, te llevan a la prueba de sonido, de la prueba de sonido vas a ver el catering, del catering vuelves al hotel, etcétera, ¿no? Sobre todo, ese apartado técnico que te quiero preguntar es, ¿cómo funciona una prueba de sonido, o cómo funciona esto en tu prueba de sonido, con efecto pasillo, sobre todo cuando tienes que probar la batería, desde que llegas, si tienes que cambiar parches, si afinar, si tienes, te lo hace el rodeo, el backliner que te acompaña, hablamos un poco técnicamente, de ese apartado tuyo, que estás tú solo, todavía sin el grupo, que tienes que probar tu batería, para luego hacer el acorde con el resto de la banda. Pues mira, la verdad que yo tengo una son tremenda, y aquí le mando un saludo a Adrián, nuestro backliner, porque además él es de batería también, y toca la batería muy bien, y además es un estudioso de la batería, y conoce muy bien todo, y la verdad que yo, antes sí estaba con él, pero ya prácticamente no hago prácticamente nada, yo voy a probar el sonido, y está todo mi set montado, todos los parches cambiados, todo afinado, y ni siquiera es que tengo que mover la altura de nada, porque ya está todo el tiempo, al principio de la gira sí que estuve con él, y estuvimos viendo en el local, y haciendo un stage, como me gustaba toda mi colocación, o sea, tu sonido, un poco de definición, yo trabajando con él muchos años, que ya antes de que pasara todo este fenómeno, del boom de efecto pasillo, ya éramos amigos de Las Palmas, y bueno, él me conoce muy bien, y algunos bolos se venía, y bueno, con él tengo una relación de amistad tremenda, de hecho, él ahora es el backliner de toda la banda, pero vamos, lo que más le gusta la batería, porque lo sé, y a lo mejor en esta gira, me lo cojo solo para mí, y metemos a otro backliner, para que esté con el resto de los músicos, porque con él estoy muy cómodo, y bueno, el timing es ese, como tú comentaste, venimos al hotel, nos llevan a prueba el sonido, por suerte lo tengo todo colocado, me pongo a los in-ear, probamos, suele durar unos 45 minutos la prueba, y termina, y bueno, volvemos al hotel, y luego vamos directamente al concierto, una hora antes, solemos estar en el recinto, para un poco concentrarnos, bueno, hacer nuestro grito de guerra, y un poco meternos en faena, y bueno, luego, a darlo todo, fenomenal, pues Javier, te deseamos, como no, te damos las gracias, por estar aquí, en esta entrega, de Mister Online Dance TV, y sobre todo, te deseamos, toda la suerte del mundo, que no te va a hacer falta, porque ya la tienes ahí, para 2014, 2015, todo lo que sea, ahí en el paso de los años, y, buenísima gira, agradecerte una vez más, y ahora, te doy un detalle, que te vas a dejar aquí, te dejamos las cámaras, de Mister Online Dance TV, para que tú des el mensaje, que quieras, a nivel óptimo, para gente que nos diga, por esto de la batería, las cámaras son tuyas. Bueno, antes que nada, otra vez agradecerte, estar en tu programa, me parece que, un gran programa, y bueno, así es falta, como te decía antes, para los friquitos de la batería, tener cosas así, donde poder, pues, añadirnos un poco, y ver aspectos más técnicos, y ver baterías, entrevistas a diferentes baterías, que todos admiramos, y bueno, pues mi mensaje, yo creo que me repito, un poco lo que dije antes, yo estoy viviendo un sueño ahora mismo, con todo lo que me está pasando, y ha sido por, yo creo que por mi tenacidad, y por mi constancia, y a todos los que se inician, en el mundo de la batería, o en el mundo de la música, que crean en su proyecto, que lo visualicen, en el futuro, y que, con trabajo, con constancia, y con ilusión, yo creo que todo llega, a muchos nos ha llegado, y a otros tantos que, que les toca por llegar. Muchísimas gracias Javier, un placer. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Una vez que tenemos desarrollado esto, dibujamos la línea que llevamos en bombo en plato de ritmo. Es un ejercicio muy bueno para crear independencia con los grupos de cuatro semicorcheas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así sucesivamente y crear combinaciones con diferentes tipos de ritmo. Yo he utilizado un ritmo básico elemental para que veáis un poco cómo trabajar este ejercicio de independencia. El Grupo del Mes ¡Suscríbete al canal! 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 que he utilizado en este tema y el mismo group con las aperturas en charles Y ahora lo más importante, bajo y batería, mirar cómo se ensambla ¡Suscríbete al canal! Jan Sweet Session Contest Era algo así, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Spanish Drummer Mafia. ¿Habéis visto alguna vez tocar 60 baterías en 22 minutos? Acojonante la experiencia. Ahí os la dejo. Gracias por ver el video. 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 Y invitamos a ver el video. Y invitamos a que entréis al portal de Batacas, batacas.com, a través también de las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, muchos ya lo conocéis, pero para esos poquitos que no los conozcáis, ahí tenéis ese grandísimo portal de hace pioneros en España y de hace muchísimo tiempo. ¿Y qué te parece si damos paso a la entrevista? Me parece magnífico. Pues venga, bienvenido, gracias. A vosotros por estar aquí. Gracias por ver el video. ¿Qué te parece si te gustó? Um, you know, my, I was around my grandparents a lot, and my grandfather, he had played drums when he was very young, but he didn't really continue and play, but he was a great music enthusiast, like he loved music. So, he was always playing music, and I grew up around actually listening and playing big band music first, and then playing, you know, rock later when I got older. But, you know, probably him, and I had a family member that played drums, and a friend of mine. And I actually started on guitar, and it took me like seven months to learn the theme to Batman. So, I figured that wasn't for me. So, I said, you know, I think I want a drum set, and it just, you know, I got a plastic drum set, like from, you know, a catalog, and I broke it like in one day. But, yeah, that was it. I was eight years old. Well, I, you know, I took, I started taking lessons when I was eight, and I have never stopped. I've taken lessons my whole life. I still, I still take lessons with Peter Erskine, who I study with now. But, so I started taking lessons, and I did that. And at about 15 years old, I started playing with a band in clubs. And they were all older. They were all like 40 years old. And I was like 15. And my, you know, and my grandparents and my mom would, they would take me to the gig, because I couldn't even drive a car yet, you know. They would take me to the gig, and then they'd wait until two in the morning until I was done, and then take me home, you know. God, you know, bless their heart. But, yeah, so from 15 on, I started to play. And I always, you know, knew that's what I wanted to do. And that's all I've done my whole life. I mean, there's been moments where I, you know, when I was in college or whatever, I had to work at, you know, a restaurant. Or I had to valet park cars, or, but in my brain, I think the difference was, I was always a drummer who had to work at a restaurant this week. I was never someone working in a restaurant who wanted to be a drummer. You know, I think that was always. Yeah. Well, I think for me, I always went into each situation with two things in mind. That I was hired to be, you know, if I was playing with the Psychedelic Furs, you know, then I was hired to be a rock drummer with this rock band. And I didn't need to bring along the baggage of other things. Like, oh well, you know, that's easy for me to play, because I can play with Al Jarreau or Bobby, you know, or play on a movie and I can read. You know, I mean, I never brought that. Like, I just went, okay, today I'm hired to do this. So I'm going to do that the best that I possibly can. And then I think the second component of that was that I always look for the art in what I'm doing. And there's a true art in each thing, you know, playing with Andrea Bocelli. There's an art, there's an art to playing on a movie soundtrack and understanding what's required there. You know, not overplaying, you know, changing even the feel of what you do. Like, you can't apply as much feel in a movie soundtrack because so many things are going to get put on top of it. It has to be more with the click and straight ahead and everything really locked in and, you know. And so, I mean, just knowing, having experience and doing those things and knowing that I wanted to find the art in the situation, even if it was a rap record where it would be more difficult to find the art in that than Andrea Bocelli with the Vienna Symphony, you know, but there's an art to it and there's something that's required to do it really well. So, I would look for that and then do the best that I could to do it. I mean, in theory there isn't, but there is a different attitude. I think that guys who only play live, I think they don't quite get the understanding of how precise something needs to be if you want to hear it again. You know what I'm saying? Right? So... That's only the moment. Yeah, exactly. So, I mean, there's things that you do live where, you know, it's mostly a visual experience. You know, because you're, you know, I'm not going to do that in the studio or something. But, I mean, for me it was understanding, I mean, I pretty much play the same other than those little moments where I know it's live and there might be something that I do that adds like an entertainment element to it. Because, I think a lot of drummers forget that, you know, a lot of drummers forget that it's the music business and not the drum business. You know, because they just give you so much drums. And, but, besides that, I think there's a, I think some people, the people get so wrapped into like trying to do something here that they forget, like, someone has to listen to this man. You know what I mean? Like... When you will clean it, you know? Yeah. You have to hear it. Yeah, well, yeah, we have to hear this thing. Like, what does this actually sound like, you know? And, you know, are you connecting with these people? So, I think the hardest thing about recording is that there's no immediate feedback. Whereas, like a show, you play, there's a feedback, either they don't clap or they do clap, you know? But a recording, you can play like brilliant, amazing, and it's just, that's it. Was it okay? Yeah. Yeah, that's it. And then maybe you hear it on the radio later and go, okay, that sounds good. But, you know, that's the difference. But I think a lot of guys will say, you know, I'm mostly a live player. I don't sound that good in the studio. And it's like, well, you probably don't sound good live either, but we don't have to hear it again. Because in the studio, we got to keep hearing it over and over again. So, I think if you can practice refining your playing and knowing what it actually sounds like and feels like as an audience receiving that, you know, I think that that's the key. And connecting in that way. You know, the great drummers in history grew up, most of them like big band and jazz and drummers, you know? And back then, you know, they would go to a club and then play in a big dance hall and then play on TV. They knew how to play the room, like what was required to play the room. You don't play the same volume in this room as you do in the stadium room. You know, I mean, you are appropriate to like what the sound is. And I think, you know, for me that's the key. Well, you know, I was playing on American Idol, so that's not filming or anything. So, you know, hopefully that will happen then when it starts again next year. But right now, the last movie that came out that I did is Percy Jackson, Sea of Creatures, just came out. And another one is called The Colony, which is Laurence Fishburne and Bill Paxson. That's next month that comes out. And I have a TV show called Continuum. It's a sci-fi show that I play on every week. And then I have, you know, the TV show Idol, if I'm playing on mentor sessions for Idol. And then I just have a brand new solo album with my band, the Arrival Trio band. And so that comes out in November. And yeah, and we're starting Avatar 2 and 3. 2 and 3? Yeah, they're doing those together. Yeah. And yeah, so a lot of different stuff. And yeah, I have some shows coming with my band. And there's a Korean artist that I'm touring with, Lim Hoonil. He's a famous Korean singer. So I did the record for that. And I'm going to go over and do some shows with him. And just, again, it's so varied, you know. You're a little busy. Yeah, yeah. Just a little more. Yeah, yeah. You know, it's good. The other thing really quick is, you know, I just did new lesson packs for Drum Guru. So on the Drum Guru app, you can download new lesson packs. And those are all the must-know grooves that every drummer has to know. Three volumes of them has been released that everybody needs to know these grooves to get through different whatever, a session or a gig or whatever. And then really quick, I actually have at rustmiller.com, I have an entire online school starting in about two months where you send in a video. You enroll in the school. And then you send in a video of you playing with your goals and what you want to work on or what you were working on or whatever. And then I look at it, I analyze it, and I send you back your course list. Okay, download these videos in this order and work through all of those and, you know, start to work on your goal and get through that. And there's 120 classes, 20 minutes each. There's six camera, HD, beautiful, and a recording studio. And we went over everything from, you know, this is a rough to, you know, double bass, you know, whatever. So it's an entire curriculum. So that's the two big things, instructional-wise, that's coming out. Another two big things. Another couple things, yeah. Other than that, I haven't been doing anything. Brutal Rush Miller. Estamos trabajando ya en el próximo programa. Gracias a todos. Hasta luego. En el próximo programa hablaremos con Dani Morales, un músico cubano enamorado de la fusión y del mar. Conoceremos a Coqui Jiménez, batería de M-Clan. Y como siempre, tendremos nuestras secciones habituales. 4x4, 4 baterías en 4 minutos, laboratorio y técnica, el group del mes. Habrá más, pero si os lo contamos todo, no tiene gracia. Nos vemos en el próximo. Un plazo. Chau. Doe. noch a 22 hours. Gracias por ver el video.